Aquí en la localidad de Cuenabres. Hola, buenos días. Aquí nos encontramos en el pueblo de Cuenabres. Que vamos a hacer el faedo del Gedo y ahí está Miguel. Y el pico Cebolleda. Pues nada, sin más preámbulos de aquí para el pico Cebolleda y el ayedo Gedo. ¡Uli, palgas! Bueno, aquí ya estamos en lo del ayedo que le llaman el ayedo del Gedo. Y nada, el valle como veis es una auténtica pasada. Pues nada, seguimos continuando. Seguimos en el ayedo del Gede. Bueno, está bien. Ahí estamos. El ayedo del Gedo. Ahora se puede ver algo mejor. Por favor. Bueno, está bien. Luego si veis así ahí al fondo se puede observar el Cebolleda. Nada, aquí tenemos un abrevadero. Y ahí está Miguel y se verá la caseta del guardiota a mí. ¡Ale! Bueno, seguimos con el ayedo del Gedo. Aquí en Cuenabres. Vaya pueblo, ¿eh? Que así hay que coger carrera para pronunciarlo. Bueno, pues es bonito el ayedo este. Y grande. Ole, ole y ole. Ole, ole y ole. Para el ayedo. Pedazo, ¿eh? Pedazo, pedazo de ayedo. ¡Uli! Bueno, ya hemos llegado aquí a la caseta forestal. Y de aquí ya para el Cebolleda. Tiene que vigilar bien desde ahí, ¿eh? ¡Uli! Mira qué canal de subida, ¿eh? Me cago en diez. Veo esa cara ahí. Mirad. Qué catarata. Que ni es catarata ni nada. Que parece la mirada del gato. Bueno, a ver si subo todo esto y llego. ¡Ole! Mirad qué lagunina. Bueno. Ya tenemos ahí el objetivo del día. Ole y pa'l gas. Mirad el último tramo de Cebolleda, ¿eh? Me cago en diez. Cresté bonito, ¿eh? Después de la chaqueta que me he metido esta semana, ya está bien. Pues nada, me quedan cuatro metros para coronar el Cebolleda. ¡Uli! Pa'l gas. Aquí, desde lo más alto del pico, Cebolleda. Con sus dos mil cincuenta metros, objetivo conseguido. Y voy a hacer la visual esta, que es bastante parecida al otro día cuando hicimos el gabancea y la silla. Mirad ahí los emblemáticos picos de Europa, ¿no? Esto es una estampa. Esto es auténtico. Estoy aquí encima una peña. A ver, qué pasada, ¿eh? Qué auténtica pasada. Qué auténtica pasada. Pues nada, desde aquí, desde lo más alto y con el fondo de los picos de Europa, de ahí de la Torre Santa, y si giramos por ahí podemos ver el friero y el llambreo. Y para el gas. ¡Uli! Gracias. Gracias por ver el video.